Muy bien, la revisión acaba de terminar hace un par de semanas. Duran dos semanas revisando todo lo que son seis meses de trabajo de la administración. En este caso nos revisaron de julio a diciembre del año pasado. Nos fue muy bien. La verdad es que tuvimos una plática el último día con los auditores. Nos felicitaron, felicitaron al alcalde. Y bueno, simplemente lo que está pasando con las obras donde nos están reconociendo que fue el único municipio en todo el estado en iniciar y concluir todas las obras y por lo tanto se le reconoció esto al alcalde. Bueno, en este caso también es una consecución de esas actividades. En promedio, a lo mejor es un poco complicado y habrá gente que no lo entienda, pero en promedio una administración normal, una revisión de un semestre, pueden hacerse a lo mejor en promedio 30, 40 observaciones que se trabaja sobre ellas para irlas solventando. Es obligación como ayuntamiento de solventar todas las observaciones, incluso de administraciones anteriores. Bueno, en este semestre únicamente tuvimos siete observaciones, ninguna de ellas de relevancia. Todas son más de forma de hacer las cosas, más que de fondo. Y la verdad es que estamos muy contentos en cuanto se terminó la revisión, se le informó al alcalde el resultado de la misma. Y bueno, pues la verdad es que se sintió muy orgulloso y muy contento de que estamos haciendo bien las cosas.